Es normal que hagas este frío Hace una semana yo ya sacaba el bañador a pasear Y ahora te juro que parece que estemos en el polo norte tío Pero hoy estoy muy 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 motivado El vídeo va a ser una locura No puedo esperar más en decirlo Hoy vamos a ver a Mikey Williams enfrentarse a Emony Bates Pero antes de ir con este pedazo de vídeo Como ya sabréis en esta casa Tanto Marta como yo somos de comprar bastante ¿Eh? 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 Y sobre todo compramos online He descubierto una app que es muy top para ahorrar Mientras hago esas compras El nombre de esta app es Vivid Money Y es una aplicación de banca online con un montón de ventaja Por ejemplo seguro que habéis escuchado hablar del cashback Pero básicamente funciona así Yo me pillo por ejemplo algo en Spotify Que yo sé que os gusta a vosotros el reggaetoneo Pues de ese dinero que gastéis Se puede recibir de vuelta hasta un 10% Aparte de eso puedes tener hasta 15 bolsillos en la propia app Que por cierto no lo he dicho Pero es completamente gratis Y si eres de los que viaja mucho Puedes tener también diferentes monedas Sean dólares, euros, etcétera Y por último Una de las funciones que más me sirve a mí Es la de controlar mis suscripciones Todos esos pagos que se hacen automáticamente a final de mes Pues me ayudan mucho a tenerlos bien controladitos ¿Vale? En resumen La app tiene un diseño muy fino Está muy chula Es muy fácil de usar Así que no sé a qué esperas para descargarte Vivid Money Y empezar a recibir hasta 100 euros en cashback cada mes Como siempre tenéis el link aquí debajo en la descripción Ahora sí Vamos con el vídeo chicos Seguramente las dos promesas americanas de las que más se habla Juntamente con Bronny supongo Estilos de juego totalmente diferentes Yo siempre he dicho Porque es que ya he reaccionado a ambos Que Money es el nuevo KD Que era un estilo muy Kevin Durant Y Mikey es un estilo muy Russell Westbrook Me encanta Porque encima Se ve que hubo un poquito de beef en redes sociales Entre los dos Así que este partido que jugaron Que se enfrentaron Lo tiene absolutamente todo No me enrollo más Vamos ahora sí a ver ese vídeo Me estoy muriendo de ganas de verlo Os prometo que no lo he visto Lo estaba esperando He visto el título y he dicho Esto lo vamos a reaccionar para el canal No sé quién gana No sé si lo hacen bien nuestros dos protagonistas Pero vamos a verlo va Ahí está el robo Equipo blanco es el de Mikey Si no me equivoco Ya va volando por detrás eh Ya va volando por detrás Esto que nos estás dando un poquito de Qué va a ir este tema ¿O qué? Mikey Falla Mucho espectáculo en esto eh Emoli Vale 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 O sea estamos calentando No esto es el calentamiento Vale 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 Empieza ahora Como siempre tenéis el link de El vídeo de Moli's Life Aquí debajo Para si lo queréis ver entero Sin que yo os moleste ¿Vale? Esto seguramente es el partido Del año A nivel de instituto O sea Para mí no hay duda Se enfrentan dos de las mayores promesas Que ahora mismo hay en Estados Unidos Mikey Williams Contra Emoni Bates Vamos a ver qué pasa Ya os digo es que Como os he dicho antes No tengo ni idea de lo que pasa Ni idea No he visto ni un segundo de este vídeo Es como que son Son celebrities ya eh Es una locura O sea Con ¿Qué años tiene? 17 Ya es una Primera jugada de intento en la Liupas Primera jugada del partido ¿Están locos o qué? Ojo que los otros también juegan eh O sea Los otros que no son ellos dos Los de sus equipos respectivos También juegan eh Vamos a entrar a que Venga para adentro Este base parece juoncillo Parece juoncillo ¡Qué buena! Vaya piña Vale Para adentro Me gustaría que nos enseñen el resultado de vez en cuando Entiendo que siempre no Pero de vez en cuando sí Para ver quién gana ¡Uy va! ¡Uh! No fue Mikey No fue Mikey El de gorro No fue Mikey Emoni Emoni Can, can, can Pum ¿Cómo? Bro Nada Está loco No, no os lo digo Está loco Este tío está loco De verdad O sea Es un talento puro Puro O sea Es de los que es bueno De verdad Es bueno de verdad Este chaval Es bueno de verdad Mikey ¡Uy, uy, uy, uy! Esa falta ¡Uy, uy! Esa falta Esa falta Había algo más allí Había No se mueve como Katie ¿No? No Si tira igual que Katie Tira igual que Katie Tira igual que Katie Bro Me diréis que no Me diréis que no O sea Se mueve Es delgado Alto Hace Los dos crossovers Se va para atrás Y la mecánica Bro Es muy parecida Estoy viendo mucho Mikey Pero está faltando Un poquito de Mikey 11-13 Gana el equipo De blanco O sea, el de Mikey Uy, qué bonita Uy, qué bonita Uy, qué bonita Uy, qué bonita Bro, ¿dónde está nuestro compa Mikey? Vale 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 Es un partido intenso O sea Yo he visto partidos Con mucha menos defensa No es un nivelón de defensa Estoy de acuerdo Pero no es poca No, 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 no Y me gusta mucho este chaval a mí Me gusta mucho, eh O sea, me parece muy heavy El, el No sé El cómo juega El que Lo que transmite, ¿sabéis? Es como que No sé Vaya tocho, loco Vaya tocho Buena defensa ahí Del equipo blanco Buena Pero, ¿no estamos viendo a Mikey? ¿Dónde está? ¿La han cambiado? ¿Cómo cambias a Mikey? Déjalo en pista Buah Qué bonito No, no, juegan, eh Juegan, eh Juegan, eh Esta gente juegan, eh Los que están en pista Juegan todos ¡Buah! ¡Entonces! Lo dejó Lo dejó muerto en el suelo Lo de Ese bloqueo Lo ha mandado a otra dimensión Mira cómo se mueve, tío Es como que ha un poco Metido para Metido para delante, ¿no? Así Míralo Míralo, nuestro chaval Claro Si la pasas no funciona esto, eh Buen highlight, eh Buen highlight ese, eh Buen highlight, eh Esta es una bala, tío Esta es una bala ¡Qué bonita! Qué pena Se fue Mikey, ¿quieres dejar de pasarla, tío? ¿Quieres dejar de pasarla, Mikey? ¿Qué está pasando aquí? Solo pasan cosas malas Cuando la pasas, tío No es coña, eh Es broma No me hagáis caso ¡Sí, arriba! ¡Que te llevo! ¡Que te llevo! ¡Que te llevo, Mikey! ¡Que te llevo! Vale, vale, vale Que se enchufe un poco Necesitamos de los dos Míralo, mira este En la cara de Mikey ¡Ay! Fue un poco fumada esa Fue un poco fumada Buen pase Buena, Mikey Pa, pa dentro Vale, vale, vale Me gusta, me gusta que se enchufe Partido empatado Segundo cuarto Bien, bien, bien Emoni en el primer cuarto Si fueran rounds de boxeo Esto se lo llevo a él Segundo cuarto Estamos los dos ahí Buen pase de Mikey Bien, bien visto, bro Bien visto, bro Bien visto, bro Tienes que saber jugar también con eso Este lo hemos visto antes A tablero Bro, ¿el pase? ¿Cómo le ve el otro? El bate es genial Pero el base Que se la da tablero ¿Cómo le ve? Porque no le mira a ningún momento Demoni Uy, 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 uy Está loco este ¿Qué hace? Si metes Nada, si metes Me piro, ¿eh? Vale De tres De tres En la media parte Vale Partido muy bonito Partido calentito Me gusta Me gusta Me gusta Quiero que se decida al final ¿La hunde? Sí La hunde, hunde La hunde para abajo Mikey, Mikey Media Era un tiro muy difícil Hay esos tiros que no me acaban, tío, cuando se forza un poco más Pero bueno, entiendo que Eres estrellita y hay que forzar Un poco en Heysen, sobre todo ¡Qué bien jugado! Este pivot lo hace bien, tío Este pivot es tosco, pero lo hace bien ¡Uuuh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Esas tapas me encantan Kobe Grinch Eh... ¿Soy yo? O Emoni no lo vemos mucho ahora Está más desaparecido ¿Lo vamos a buscar o no? Un poquito Pivot ¡Qué buena defensa! ¡Qué buena defensa! ¡Qué buena defensa! ¡Ay, el rebote hay que bloquearlo, eh! Hay que bloquear el rebote, no sé quién fue ahí Buen pase Me esperaba mucho más protagonismo De ambos, de ambos Vale, ya está, ¿por qué hablo? ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Buen pase! ¡Bien! ¡Bravo! 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 A mí me gusta mucho eso Cuando leen el partido Vale, soy muy bueno Me van a focusar a tope Buena, Mikey, bro ¡Bombita! Vale, vale, vale Ahora toca que se la jueguen ellos, ¿no? Vale, me gusta Esquina No se falla, eh No se falla No se falla Uno contra uno Buen pase Buen pase Buen pase Buen pase Muy larga la ayuda Muy buen pase Para adentro Está loco Está loco Está loco Vale, más O sea, de dos En el tercer cuarto, ¿vale? O sea, genial Viene un último cuarto De locos Este pivot defiende muy bien la zona, eh Bro Me está sorprendiendo mucho Yo creo que la última vez que vimos a Emon y Bates No la pasaba así Yo creo que es el partido que le fuerzan a que no meta tantos puntos él Que lo entiendo Yo también lo haría Pero bueno, aún así es importante leer el partido Venga, va Mikey Mikey, cógela tú Eso es, venga Buena defensa No sé quién fue Muy buena defensa Mikey Corre, tío El tapón, ¿o qué? Vale 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 Piñita Piñita Pero bueno Cae Cae Mikey De tres ¡Bum! Buen tiro Buen tiro Buen tiro, niño Buen tiro, niño ¡Ewan! Qué bueno El uno este lo hace muy bien, eh Típico jugador que no me gustaría defender Mikey Tenías más tiempo Tenías más tiempo Esa es la que hemos visto antes Naciela, niño Naciela, niño Tremendo 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 este chaval, eh Tremendo este chaval, eh Vamos a hablar mucho de él Te lo digo en serio, eh Cuando en un tiempo Qué buen pase Y qué buena ganasta Cuando en un tiempo Aparezca en el draft Y en estas cosas Acordaos de mí Yo sale de él el primero Mikey Forzando un poco Vale, se la saca Vuelve a él Ahí Ahí en la guerra eso El rebote ese es la guerra, eh Qué buena Falló Otra Vaya lío Vaya lío Dale, Mikey Dale, Mikey Vale, ok Ok, ok Nos sirve, nos sirve Nos sirve ¿Con quién vamos? Me da igual Es que me caen bien los dos La verdad Me molan los dos Mikey De tres Ojo, Mikey Ha aparecido ahí al final, eh Ha aparecido Uh, triplón Triplón Era partido empatado Era partido empatado Vale, de tres No te lo, perdón No te lo, por favor Empata el partido No 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 Uy, 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 uy Era liada padre, eh ¿Dónde iba Mikey? ¿Dónde iba, bro? ¿Dónde iba Mikey ahí? Si no le petan la falta a Mikey Tienen otro tiro, eh Liada de ambos Uno por fallar Era un tiro chungo Pero uno por fallar Y el otro por hacerse esa liada Bueno, chicos En resumen Esperaba que ambos Tuvieran mucho más protagonismo En ambos equipos Pero sus compañeros Eran muy buenos jugadores Es muy importante también Verles jugar con gente buena Porque al final Es con quien se van a medir realmente En la universidad Y en la NBA Es verdad que cuando vemos Yo que sé Me lo invento Cuando veíamos a la Melo Ball Meter 70 puntos Vale, sí Pero ese no es El rival que se va a encontrar después ¿No? Me gustan mucho ambos A mí si me preguntáis Por gusto Creo que Emony Bates Tiene un techo Muy, 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 muy alto No sé hasta qué punto Va a dominar Pero a mí me gusta mucho El estilo sobre todo, ¿vale? Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Reventad ese botón de likes Estamos muy cerca De cumplir Tres años en YouTube Así que Si me pudierais regalar Esa suscripción Aquí debajo Os grato Y también cantaría Me haría muchísima ilusión Cada vez estamos más cerca De los 300.000 Nada más Suscríbete si no estás A ti o la manita Para no perderte en ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chau! I'm down for the long run now Red Corvette and my drop top down Calling up my digits in my Motorola And I'm speeding like I robbed someone